¡Hola a todos! ¿Qué tal estáis? Espero que estéis muy bien, muy contentos. Yo estoy muy contenta. También estoy muy alérgica, así que si veis que estoy todo el rato en el vídeo en plan es porque tengo alergia. Pero bueno, estoy muy contenta porque hace un tiempo me contactó la página de Zafull no sabéis cuál es, supongo que sí, porque todo el mundo en YouTube ha hecho joder con Zafull y yo, claro, yo estática, bueno no sé si se dice estática, creo que estática no se dice y me dijeron de mandarme ropa y yo a hacer un haul. Y a mí, vamos, a mí no me pudo hacer más ilusión. Si notáis cambios en la calidad del vídeo es porque he cambiado de móvil y espero, espero que ahora la calidad haya mejorado y si no, pues vaya mierda básicamente. Encima, el otro haul que hice, no sé muy bien por qué razón, pitó muchísimo, o sea, tiene 100.000 visitas que es que esto es, vamos, que esto no cabe en la cabeza de nadie que un vídeo mío tenga 100.000 visitas. Me había olvidado decirlo, pero voy a dejar los links de todo lo que he pedido abajo por si queréis pedir lo mismo y obviamente el link de la página web por si queréis pedir otra cosa diferente en función a lo que habéis visto. Pues yo qué sé, oye, yo os lo dejo saber, ¿eh? Vamos a empezar. Creo que lo primero que voy a hablar son de los accesorios. Me he pedido cuatro accesorios. Empezando por este collar, es que, a ver, ahora está del revés, pero porque no veo. Me encanta, o sea, me encanta. Y claro, yo me paso la vida viendo TikToks. Y claro, ahora se lleva mucho lo de ser VSCO girl, ¿sabes? VSCO en plan VSCO, la aplicación de fotos. Y no sé, yo dije, pues por probar, a ver si me pega. Y la verdad es que me encanta, no me lo pito. Me ha llegado ayer y ayer lo llevé a la playa y hoy lo sigo de mi opuesto. Y es que me encanta. Después me pedí este pasador, que es de estos que imitan tipo a Chanel, que bueno, los hay en Zara. Me parecía muy guay. No sé muy bien cuándo me voy a poner esto, porque en realidad tampoco, yo nunca voy tan elegante, pero me parece que puede quedar muy chulo. Y no sé. O sea, a mí me parece muy guay. No sé qué opinaréis vosotros. También me pedí estos pendientes, que es un set, bueno, obviamente solo son para una oreja. Bueno, digo obviamente, pero la verdad es que esto puede llevar a confusión, porque es un poco raro que solo vengan para una oreja. Pero yo es que tengo el de los pendientes de atrás, entonces pues estos son para decorar. Ahí se fue el highlight de la nariz. Necesito abrir la ventana porque me estoy ahogando aquí dentro, por favor. El último accesorio que me he pedido son unas gafas de sol. Que es que, a ver, yo la verdad es que flipé cuando las vi porque me parecieron súper monas. Y a mí lo que más me alucina de esto es que esta página tiene gafas de sol de como 6 euros, 10 euros, 12 como mucho. Y te vienen confundo en plan duras, ¿sabes? O sea, es que a mí esto me alucina. Que no te digo yo que quizás vaya a la playa y me quede ciega, pero yo qué sé. Yo para fotos, o sea, estas por favor, por favor, parecen de la Barbie. A mí me han encantado. Y ahora pasando a lo que probablemente más os interese, que es la ropa. Me he pedido 5 bikinis porque he decidido ir a la aventura. O sea, yo es que soy una chica muy aventurera. Ropa y tops, así que voy a empezar por la ropa porque probablemente los bikinis sean lo que más queréis ver. Ya que es lo que es muy barato, es muy bonito y luego dices, ¿y cómo te quedará? ¿Sabes? O sea, Dios sabe. Entonces pues os lo dejo para el final para que os tengáis que tragar todo el resto del vídeo. Generosa. El primer top que me pedí es este. Es raro, o sea, va muy fuera de mi zona de confort. La verdad es que me pareció precioso. Mi madre me dijo, ¿qué haces? O sea, ¿por qué te pides esto? Pero es que a mí me encantó. Me parece súper guay. Es como de brillo y tiene estrellas y lunas. Bueno, ya lo estaréis viendo. Y me parece que para salir por la noche o para, yo qué sé, porque esto obviamente por el día pasa a parecer una pitonisa, ¿sabes? Pero me ha parecido súper guay. También algo muy diferente a lo que yo me suelo pedir. ¿Me estás diciendo en serio que abro la ventana y se van a poner ahora a hacer obritas por ahí? Es este top. Es raro, o sea, no es raro. Igual para otro tipo de chica no es raro, pero para mí sí que es muy raro que yo lleve esto. Pero me pareció que queda impresionante. O sea, es que os juro que me he quedado súper sorprendida con cómo me quedan las cosas. Y ya, más allá de que os guste o no lo que me he pedido, las tallas me han venido como anillo al dedo. Y es que la verdad es que no me lo esperaba porque yo leía las reviews y me quedaba en plan, madre mía, ya verás. Bueno, pues otro top que me pedí es esta camiseta. Me parece que es muy parecida a las que se llevan ahora, que están en Brandy Melville y estas tiendas. Solo que esta te cuesta 20 euros menos que la de Brandy Melville. Que ahora se lleva estas que eran las camisetas que te ponías tú de camiseta anterior cuando tenías 8 años. Sienta genial y para verano quería alguna camiseta de tirantes así básica. Sabéis que me encanta el blanco. Yo creo que este es el primer vídeo que hago desde que he vuelto a empezar a hacer vídeos. Que no llevo una camiseta blanca. Pegan con todo. Y chapo. El último top que me he pedido es este, que es de una sala manga. Este yo creo que es lo que peor me queda de todo. Pero me queda un poquito grande. Que supongo que lo llevo ahí para salir o para estas cosas. Que no he conseguido averiguar cómo se pone. O sea, no entiendo muy bien esto. Cómo lo tienes que atar. Así que no sé qué pondré en el trayón. Seguro que diréis, Saraiha se lleva de tal manera. Y yo diré, pues es verdad. Me he pedido dos sets. Sets en plan matching. De estos que van a juego la parte de arriba con la de abajo. El primero es este. Esta es la parte de arriba. Es un top rojo. Que ahora está arrugado como una pasa. Así que por favor no lo tengáis en cuenta. Me encanta. Me parece súper guay. Y la verdad es que este set me lo pedí solo por el top. Pero luego los pantalones. Han sido un gran descubrimiento. Yo los pedí en plan. Bueno, pues vienen aquí. Pues genial. No creo que los use. Pero es que me flipa. Me parecen súper guays. Y encima me quedan perfectamente de talla. Es todo de muchísima mejor calidad. De la que yo me esperaba. El segundo set que me pedí es este. Que no creo que me lo ponga junto. Porque la verdad es que probablemente si me lo pongo junto parece que voy a la feria de abril. Esta es la falda. Me encanta. Me flipa. Y encima es de cremallera. Y es que no es nada elástico. Es súper rígida la tela. Y aún así me queda bien. Es que os juro que estoy flipando. Y este es el top. Y ahora aquí viene la parte donde podía ser esto. Un gran triunfo o una gran decepción. Resulta que a mi opinión ha sido un gran triunfo. Creo que todos los bikinis me han quedado genial. Y ahora lo vais a ver. O sea, no que me han quedado genial. Es que parece que lo estoy diciendo en plan. O sea, me queda genial. Porque estoy divina. Pero no. O sea, que me ha quedado genial de talla. Que realmente la talla es lo que pides. Es lo que te llega. El primero que ya he estrenado. Mi favorito. Os voy a poner una foto por aquí que me hice ayer. Porque es que me encanta. Es este bikini. Esta es la braguita. Es una braguita en plan normal. Esta es la parte de adelante. O sea, que no es nada brasileña ni nada. Es una braguita sin más. Y esta es la parte de arriba. Tiene una espalda como rara. De estas que atan muchos nudos. Y la parte de adelante son picos. Me flipa. O sea, me parece de súper buena calidad. Queda. Sienta genial. O sea, sienta de maravilla. Lo puedes ajustar. Que es lo que más me gusta. Lo puedes ajustar a tu manera. Si tienes más pecho lo dejas más suelto. Si tienes menos pecho lo aprietas más. Como hago yo. Porque pues no puedes sacar de donde no hay. Después me pedí este. Que es del estampado. Que dije en el otro haul. Que no sé cómo se llama. Alguien me ha dicho que es estampado de dálmata. Alguien me ha dicho que es del leopardo. No sé. A mí yo creo que el dálmata sí que me convence. Y bueno, es uno de bando. Y la braguita es como brasileña. Pero como yo tampoco tengo mucho culo. Pues no se queda del todo brasileña. ¿Sabes? Porque es que veis esto y dices. Guau. Esto se te debe meter hasta las entrañas. Después me pedí este negro. Que es. Yo creo que es el que más grande me queda de todos. Porque esto. Si tuvieras más pecho. Quizás te quedaría mejor. Yo. A mí me cubrí más de lo que hay. Y la braguita también me queda un poco más grande. Pero de todas maneras. Sigues. O sea. No me queda mal. Tú lo ves. Y para que es mi talla. Solo que simplemente me queda un poco grande. Y bueno. Yo la verdad es que aquí no sé diferenciar cuál es la parte de adelante y la de atrás. Pero bueno. Supongo que eso lo aprenderé con el tiempo. Otro bikini que me pedí. Es este. Naranja. Fosforito. Me parece que en verano sienta genial este color. Antes me gustaba más el amarillo. Pero es que me he decidido que naranja fosforito es mi color fosforito favorito. Ay. Qué rima. Qué guay. Y me he pedido otro también de bandó. Y de braguita. Todas son súper brasileña. Tan gafas. Mirad por favor. Es como un nido. Otro bikini. Y mi segundo favorito de bikinis. Es que me encantan los estampados étnicos. Súper logrado. O sea. Es que mirad. El bordado del bikini. Es gris con un hilito rosa. Y es que me flipa. O sea. Es que me parece impresionante lo bien que está. Para lo poco que cuesta. Otro de estos que tiene la espalda como con nudos. Y la braguita. Esta también es una braguita normal. No es nada brasiteña ni nada. Creo que esto ha sido todo por el vídeo de hoy. Que espero que os haya gustado. Que muchísimas gracias a Zaful por haberme mandado esto. O sea. Que es que realmente yo estoy dando mi opinión más sincera. Porque no me han pagado ni nada. Simplemente no la han mandado. Y me han dicho. Pues oye. Chico. Di lo que quieras. Que muchísimos besos. Muchísimas gracias por verlo. Perdonad por estos pelos. Si os ha gustado le podéis dar un like. Y suscribíos si queréis ver más vídeos. Míos. Y que un beso. Y hasta el próximo vídeo. Que me caigo.